¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en el día de la fecha como legal les traigo otro más, otro mes más de mi embarazo, en este caso es el quinto. Yo había dicho que pensaba hacerlo cada dos semanas a partir del quinto, pero se me pasó y bueno. Bueno, tuve que hacerlo todo junto, aguanté y tuve que hacerlo todo junto, así que espero que ya para el sexto mes, el cual estoy entrando hoy, 23 de febrero. Sí, hoy es 23, sí. Hoy es 23 de febrero, estoy entrando a las 24 semanas según mis cálculos, así que eso ya sería el sexto mes, pero... Bueno, quería hacer este video, así que les hago todo junto el quinto mes y ya el sexto mes espero y ojalá que no me olvide de hacer los videos cada dos semanas, así ya voy acortando un poco más porque ya no queda nada, sinceramente, se me está pasando rapidísimo. Así que bueno, lo que sería el quinto mes va de la semana 19 a la 23 y este quinto mes en especial para mí fue bastante importante porque tuvimos la segunda ecografía y ahí es donde se pudo saber el sexo, que si no lo vieron les dejo el videíto por algún lado, igual en la cajita de información va a estar todo, como siempre. Y bueno, según la ecografía, como no le vio la tortuguita, igual estaba súper inquieta, ella asuma que es una nena, que para ella es una nena, aunque obviamente no ponía las manos en el fuego al 100%, o sea, para ella es una nena, pero obviamente teníamos que confirmar con lo que sería otra ecografía, o sea, la próxima. Así que ni bien para allá a la obstetra le voy a pedir otra ecografía. Hablando de obstetra, tengo recién el lunes, pero bueno, no quería esperar hasta el lunes o el martes hacer este video y ya lo quería hacer, así que bueno, de la obstetra lo que me diga se los voy a contar en el próximo video. Y esta es una de las fotitos que me dio la ecógrafa, que ahí se puede ver, la cabecita. Estaba súper inquieta, así que por eso salió así media media, pero bueno, igual después cualquier cosa les voy a dejar una foto y yo tengo una porque las ecografías las voy a buscar el lunes, recién cuando voy a los tetras, así que bueno, todavía por eso no las tengo acá a mano. Bueno, la ecografía me la hice el 8 de febrero, fue la segunda ecografía que me hice en lo que va de mi embarazo. Me dijo que la gorda, porque es una nena, pesa medio kilo, que estaba bien, 500 gramos, y se pudo saber el sexo. Igual estaba súper inquieta, como les digo. Después, ¿qué más? Lo pudimos ver un rato. Yo tenía pensado, hablando de la ecografía, yo tenía pensado grabarlo en ese momento, pero justo yo estaba acostada de un lado y como que la pantalla estaba acá del otro lado y no podía yo. Entonces, igual yo le llevé la cámara y la idea era que mi novio lo grabara. Bueno, yo llevé la cámara todo, ¿qué pasó? Mi novio de nuevo no pudo grabar porque estaba con una cara de baboso ahí mirando la pantalla y no pudo grabar. Me dijo, no, no puedo. Y no pudo grabar, o sea que no pudo grabarles, no pudo mostrarles nada, así que mil perdones porque yo lo quiero hacer hace rato y no se puede. Así que bueno, nada, eso por un lado. Bueno, después me dijo que estaba todo bien, igual les voy a comentar después también, les voy a mostrar cuándo las tenga. ¿Qué más? Después, más o menos para lo que sería el 14 de febrero, lo tengo todo anotado, anótense todo si ustedes están en embarazo, anótense todo, súper importante. Porque después van al obstetro o al médico y se olviden absolutamente todo, las preguntas que les tienen que hacer, los que no les tienen que hacer, cualquier cosa, se olviden, les puedo asegurar. Bueno, el 14 de febrero me pesé yo sola y subí a 64,7. El mes pasado estaba en 63,4, así que subí casi un kilo 200 por ahí más o menos. Así que relativamente estaba dentro de todo bien. Bueno, esta es mi panza, ahora creo que estoy medio hinchada acá arriba. Pero bueno, como verán creció bastante, así que les voy a pasar a mostrar. Se va a notar mucho el tema de que se me estiró el pupo y se me hicieron estas líneas acá, así que como verán creció bastante, bastante. Así que, ahí está. Ahora está tranquila, no está patiando, así que bueno. Después algunas cosas que de mi cuerpo fue el tema de... Primero la panza, obviamente, creció mucho la panza a comparación de los otros meses. Igual no es todo panza embarazada, porque a veces estoy como hinchada arriba, antes y después de comer me pasa eso, generalmente. Entonces toda la panza no es de la bebé, es más que nada lo de abajo, pero lo de arriba a veces se me hincha solo de mi cuerpo. Hablando de la bebé, comentarles que obviamente ahora empezó a moverse muchísimo más. Es una cosa que va desde arriba hasta abajo, abajo, arriba, al otro costado. A todos lados, movimiento, patada, pero increíble lo que se mueve. Muchísimo más de lo que se movió todos los otros meses, el otro mes, mejor dicho. Así que para este quinto mes, a partir del quinto mes, donde más más se van a mover. Ya las últimas semanas de este mes también se hipermovió hace unos días, así que bueno. Después, bueno, el tema de las náuseas y eso ya no tengo. Solo me di cuenta ya que solo si como algo que por ahí tiene mucha grasa, o comí muy apurada, o me acosté muy rápido. Ahí sí, me agarra así es. Lo que me agarra también a veces es muy a la noche, por ende, pongámosle que yo me apuesto, no sé, a las 11 de la noche. Como a la una de las venidas ya me empieza a agarrar como unas ganas de comer y al no tener nada para comer, porque no encuentro nada, es como que me agarra también una especie de acidez, así que bueno. Pero después, náuseas, vómitos y eso no tengo nada. Gracias a Dios. Después, bueno, me aparecieron algunas estrías más. Me sigo poniendo mi crema, pero bueno. También hay un poco de picazón, es normal, porque se les empieza a estirar mucho más la panza. Y los pechos también se empiezan a estirar un poco más, así que si tienen picazón, un poco de picazón, es normal. Pónganse una crema, obviamente, pero si ya tienen una picazón bastante importante, obviamente todos consulten con el médico, como les digo siempre. Después, bueno, el estreñimiento también me varió bastante. O sea, relativamente en todo el mes lo tuve normal, o sea, estuve normal, estuve sin estreñimiento. Capaz que alguna que otra vez, pero también eso depende de lo que venga comiendo o no. Eso depende también de lo que coma. Pero últimamente estoy tratando de no comer tanta grasa ni nada de eso. Así que, dentro de todo, estoy bastante mejor con ese tema. Y después lo que me pareció también fue, más que nada al principio del quinto mes, fue como una especie de dolores de espalda. Terrible es un dolor de lo que sería abajo de la costilla, pero en la parte de atrás, del lado derecho. Ahí me empezó a doler, no sé por qué. Yo no sé si fue la espalda en sí o ves algún órgano o algo. Eso me habrá dolido unos días. Hice algunos ejercicios que vi y se me pasó por suerte. Así que no me dolió más hasta ahora, por suerte, porque es horrible ese dolor. Después el tema de dolores, no tengo otros dolores. Lo que me agarró fue también un tirón que estuve leyendo y eso a veces se puede dar por el tema. Uno solo no, mentira, me agarró tres más o menos, me habrán agarrado en esos días. Pero el último es una cosa que me quedó doliendo la pierna por días. Horrible fue, porque es... Supongamos que ustedes se estiran cuando se levantan, se estiran el cuerpo y ahí me agarra un tirón que no te queda la pierna dura. Es horrible. Horrible. Estuve leyendo que puede ser por falta de potasio, así que estuve comiendo más banana. Por lo menos una banana por día, así que bueno. Después otro dolor así no tuve. Ya obviamente, como el tema de la panza creciendo, se... El otro día que salí a caminar, me di cuenta que ya estoy como en esa pose, caminando en esa pose de embarazada. Porque ya es como que se nota un poco más el peso de... Lo siento más que nada el peso de la borda. Así que eso se nota un poco más, el tema de la forma de caminar. A veces siento que los pies tampoco me dan más, sinceramente. A veces es que los siento hinchados. No los llego a ver hinchados, pero los siento hinchados. Y puede ser algo mío, pero puede ser que no estén hinchados. Pero bueno, yo les comento lo que yo siento más que nada. Y después otra cosa, no. El tema sueño estoy media rara. Porque a veces me acuesto tarde. Me cuesta un poco dormirme. Me duermo como a las 2 o 3 de la mañana. Después me levanto como a las 10 de la mañana. O sea, nada que... Pero igual también porque me estoy tratando de adaptar al horario ahora del trabajo de nuevo de mi novia. Entonces bueno, me cuesta un poco. Hace hasta que me arreglen los horarios. Lo que sí también, aumentó mi hambre. Aumentó muchísimo. Porque es una cosa que bajo como a las 7 y media, 8 a cenar ya. Quiero la cena ya servida ahí en un plato. Y tranquilamente, muchas cosas me puedo comer dos platos. Cuanto hace una semana con un plato ya me bastaba. Ahora es una cosa que a veces me pido dos platos. Principalmente de pastas. Yo sé que está mal. Hay que equilibrarse. Moderarse. Porque hay más las pastas también que engordan. Entonces hay que moderarse. Pero bueno, de vez en cuando. Es que justo el otro día comí ñoques y dije. No, tengo que comer dos platos. Así que bueno. Pero trato un poco de variar como les dije. No comer tantas cosas fritas ni nada de eso. Porque después la acidez es inmangable. Y tomar mucha agua. Obviamente lo que siempre les digo. Eso es lo que trato yo de hacer. Porque ya las gaseosas y eso me hinchan demasiado y no me gustan. Así que... Por suerte desde el embarazo hasta ahora vengo tomando agua. Así que bueno. Muchas cosas más no tengo para decirles. Eso fue todo lo que me he anotado en este quinto mes. Así que bueno. Hoy ya estoy entrando al sexto. Así que para el próximo video. No sé. Ustedes díganme qué prefieren. Si prefieren que espere todo hasta que termine todo el sexto mes. O directamente haga cada dos semanas. Porque ya después para el séptimo. A partir de ahí ya tengo que hacer cada una o dos semanas. Porque ya no va a quedar nada. Así que bueno. Es un tema. No sé qué hacer bien todavía con eso. Así que bueno. Lo estoy pensando. Así que bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero no estarme olvidando de nada. Como costumbre. Toda la información que les dejo abajo. Yo les cuento mi experiencia. Pero toda la información que ustedes necesiten o algo. Pueden preguntarme abajo. En la cajita de información. No. En los comentarios. Y en la cajita de información les dejo como siempre. Para que puedan ver las semanas. Ahí tienen toda la información de cada una de las semanas. De los trimestres. Del bebé. Del embarazo de ustedes. De todo. Así que trato de dejarle algunas páginas. E información abajo. Para que ustedes también puedan seguir. E informarse un poco más. Además de lo que yo les digo. Que yo básicamente les cuento de mi experiencia. Pero bueno. Cualquier cosa. Ustedes pregunten. No hay problema. O se fijan ahí. En la cajita de información. Nunca se olviden de ver la cajita de información. Así que bueno. Respecto a lo de la bebé. Les quería comentar también. Que si bien es súper inquieta. Es súper caprichosa. Porque cuando yo la quiero grabar. Que se estuvo removiendo. Voy a buscar la cámara. Me pongo a grabar. Dejó de moverse. No sé por qué. Pero siempre que hago eso. Siempre deja de moverse. Así que bueno. El otro día la grabé. No sé si lo voy a subir antes o después de este video. De la semana 23. Si no me equivoco. Grabé algunos movimientos y eso. No se llegan a ver muy bien. Pero. En realidad ella se mueve mucho más. Eso es el doble de lo que ella se mueve. Pero bueno. Intenté grabar lo más que pude. Porque ella se mueve cuando quiere. Y no se deja filmar. Así que bueno. Nada. Espero que les haya gustado el video. No que les haya gustado. Que les haya servido. Mejor dicho. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.